Una reunión del gobernador Javier Corral, jurado con los empresarios de la cervecera Geneken, donde Javier anunció que esta planta podría ser inaugurada en el mes de junio del año entrante. Así es, junio del año 2017. La planta cervecera cuenta con una inversión de 400 millones de euros y va a generar de manera directa 500 empleos. Se busca que el número se incremente con la coordinación con empresas de la localidad que puedan generar algunas proveedurías de insumos entre los pymes, o sea, pequeños y medianos empresarios de la región. Es decir, que se va a buscar que haya una derrama de trabajo comunitario, una infraestructura para nuestra vecina ciudad de Meoqui, que se concrete con el paso de los meses y que no debe de rebasar a la mitad del año, junio, estamos hablando, julio, por ahí. Esta es una buena nota en la cual quisimos comentarle a usted inmediatamente.